Ahora le presentamos esas imágenes de la STS-80, ese momento histórico que tuvo Storymus Grape en el espacio con este objeto volador no identificado y también le vamos a presentar las declaraciones de McEllant, un especialista de la NASA que dice que es cierto, que la NASA sabe muy bien que los extraterrestres nos visitan. Fernando Correa. Esta videograbación original de la misión STS-80 del Columbia sorprendió al comandante del transbordador, el astronauta Storymus Grape, que en el espacio presenció la aparición repentina de este objeto luminoso no identificado. El comandante Storymus Grape en dos ocasiones ha sido condecorado con la medalla de la NASA al servicio distinguido y en seis ocasiones recibió la medalla de vuelo espacial. A finales de los 90 fue entrevistado por The Learning Channel, relatando el video coloreado en azul con el avistamiento del OVNI que súbitamente aparece de la nada. No sé lo que es, si es un vaso, un debo, una partícula de agua, no lo sé. Pero es característico de las miles de cosas que he visto. Lo que no es tan característico parece que viene de noviembre. Pensarías que incluso si se enfrenta el lado oscuro o se enfrenta un lado hacia ti que no refleja el sol, pensabías que verías algo ahí. Además, Mosgrave relata el avistamiento que presenció de un objeto al que llama Mi Anguila. Dos veces he visto lo que llamaba Mi Anguila, que no sé el tamaño porque no sé cuánto lejos era, pero era como un pedido de hoja que tenía los motos internos internos. Quizás es 8 feet, quizás es 10, no sé. Cuando no puedes ver cuánto lejos, no puedes ver cómo lejos, así que no sé cuánto lejos. Pero no hay duda, que tenía los motos internos internos. En el canal Sightings, Story Moosegrave describió un avistamiento con objetos que parecieran evanís, acompañados por el centinela. En la opinión del comandante Story Moosegrave, formas de vida que no imaginamos existen en el universo. Estos cuerpos tipo evanís han sorprendido a los investigadores del fenómeno. Más aún, cuando quien los describe es un astronauta. El doctor Story Moosegrave se agrega a la ya larga lista de humanos que han visitado el espacio exterior y que luego han revelado sus experiencias OVNI. Más adelante, los testimonios de otros astronautas. Informó para Tercer Milenio, Fernando Correa. ¡Gracias! ¡Gracias!